Hola chicas, buenos días, ¿cómo están? Voy a llegar aquí a TJ Maxx y creo que es la segunda vez que llego a este, o es la primera vez, no recuerdo, pero lo que estoy viendo es... Your destination is on the left. Ay, sí, ya llegué. Aquí al lado está Five Below y luego allá está Goodwill, así que creo que me voy a dar una vuelta, porque igual les he querido hacer un video de Five Below, donde supuestamente todo cuesta como a cinco dólares y así, pero vean, ahí está TG Maxx, ahí está Five Below y acá está Goodwill, es una tienda de segunda mano, así que ahorita les vamos a dar una vuelta. Me voy a estacionar aquí, ahorita ando aquí en Sur Carolina y voy a enseñarles todas las cositas que tienen en liquidación, todo esto y todo lo que está en la otra línea y en la otra línea. Tiene etiqueta roja, vean, son bastantes cosas y vamos a empezar con esta blusita de la marca Tommy, así está, ok, y este cuesta solamente 16, antes costaba 20 y mucho antes 59.50. Es de la marca Tommy, también está esta blusita, color lila, está súper suavecita y este cuesta, ¿dónde está? Acá está, 20 y antes costaba 25 y mucho antes 98. ¿Qué marca es? A ver, acá está, es este, French Connection, ahí está, está ya S pero está súper bonita. También tenemos este blazer de Rachel o Rachel Zoe, vean, es como estampado de soldado o algo así. Está un poco así como largo, más o menos como para tapar tus caderas así y cuesta solamente 20 y antes costaba 25. Y mucho antes, no, no tiene el precio original, pero ahí está. A ver, vamos a ver esta blusita básica, esta está a precio normal, 17, está aquí de colada, ¿no es este? Este se ve que también o tiene, o este tampoco, pero este sí, es de esta marca, Premise o Premise, no sé cómo se diga, está por 20 y antes costaba 40, 10 dólares menos. Vean, está hasta abajo, con estas bolitas, azul marino. Esta playerita de manga larga está a precio normal, 8 dólares. Esta blusa también a precio normal, pero esta blusita de la marca Lucky Brand, que ustedes saben que es una buena marca, y pues su ropa no es como que muy barata. Está por 12 y se ve que ya le han puesto doble, vean acá atrás está otro, y antes costaba 20, entonces ahorita lo encuentras por 12 dólares si te gusta esta marca. Esta blusa con destellos dorados, con estos botoncitos aquí, es de la marca Calvin Klein, CK, ahí está, una CK, con cuello de tortuga o cuello alto, como lo conozcan, 20. Ok, es de 16, antes costaba 30, vean, Ralph Lauren, con razón, y también ya tiene doble etiqueta. Chicas, les cuento que igual van a seguir poniendo más etiquetas rojas, pero ya están empezando, porque ya como a final, la primera semana, o la última, ya no recuerdo, finales de marzo es cuando todo esto va a bajar hasta 70 centavos, un dólar, 10 dólares antes 17. Oh, lucky brand. Aquí está. Así que estén pendientes. Va a pasar en marzo, ok. Recuerden que ellos empiezan con etiquetas rojas, van bajando más, le ponen hasta dos veces, tres veces, y ya al final empiezan las amarillas. Pero igual, las amarillas bajan hasta a veces, hasta le ponen hasta tres veces etiquetas amarillas, entonces, es cuando ya, es más o menos el remate, es como en marzo. 13 dólares y antes 17. Es de esta marca, súper suavecita, se siente la tela, beach, lunch, lunch. Hasta rima. Súper suavecita la tela. Ok, este es CK, Calvin Klein. Este está bonito el color. Creo que este sí es cuello de tortuga. Por 16 dólares y antes 25. Y antes, 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 98. Ok. Este. A ver, esta blusita. Es así, una negrita básica. Express. 26 y antes, ya tres veces le han puesto etiqueta roja. Y ahorita ya está por 26 dólares. Se siente, a ver, por dentro. Ah, se siente bien. Por fuera, la textura es como un poco así rasposita, pero se ve que así es. O sea, no es como que te moleste porque por dentro está suavecito. Y este, Rachel Zoe. Ok. Este cuesta 11 y antes costaba 13. Solo un dólar. Pero pues, no, dos dólares. Este es de la marca Nautica. Y este cuesta 15. Y antes costaba 20. Ok, tenemos esta blusita. Que cuesta 12 y antes 20. Y antes, mucho antes, 80. Es esta blusa roja con florecitas. Ok, chicas, tenemos esta blusita. Igual, la tela se siente súper suavecita. Es como que una blusita básica. Pero a la vez así como que, así como que para que andes como arregladita. No sé. Vean estos botoncitos. Y este cuesta nada más y nada menos que 10 dólares y antes costaba 15. Es de esta marca. Green Envelope. Ok. Ahí está. Esta, oh, esta. Es una bodysuit. Ok. Oh, se siente suavecito. Ok. No, precio normal. 10 dólares. Este. Este también está bonito. Por 16. Igual, la tela se siente súper suavecita, de buena calidad. Está como que un poco pesadita. No está así, muy delgadita. Pero se siente de muy buena calidad. Y el color está muy bonito. Y este cuesta 16. Y antes 20. Es de esta marca. Workshop. Ahí está. Con su cuello. Y esta blusita cuesta solamente 6 dólares. Y antes costaba 13. A ver, ahora vamos a pasarnos del otro lado. Vean aquí todo lo que tienen planchas y así. Vamos a verlas rapidito. Esta plancha. Foxy. Foxy. No sé cómo se diga. Está todo raro. Pero este cuesta 30. Esta plancha. También la misma marca. Es un cepillo. ¿Cuánto cuesta este? Ay, no sé dónde está el precio. Mejor no lo movemos. Ok, este es un mini secador. Mini secadora. Se une como ideal para viajar con él. Cuesta 17 dólares este. Y tenemos este de la marca Hot Tools. Son secadoras normales. Tamaño normal. Por 25. Este cuesta 25. ¿Cuál más? Oh, pero vamos a ver este. Vean lo que encontré aquí. Ok. Trae todo un set. Es como un gift set. Un juego de regalo. Cuesta 50. Por 50 este. Trae su mochilita para que los guardes y todo. Y es un color azul turquesa. Ay, qué más. Revlon. Debe de estar más económico este. ¿Cuánto cuesta? 17. Y esta plancha. 20 por 20. Voy a enseñarles mientras estas chamarras. Porque una señora se acercó a ella. Entonces igual quería que ella vieran o que no estés probando yo porque yo estoy grabando. Así que mientras me pasé a esta área, haría enseñarles esta chamarra súper bonita. Es de la marca Ralph Lauren. Vean el diseño. Está hermosa esta chamarra. El color también está bonito. Aquí lo encuentras por 70 dólares. Ahora vamos a ver esta negra. Ok. Esto es así como tipo bomba. Bombadita. Bombudo. ¿Cómo se diga? Tal vez ni se dice así, pero solo yo le estoy diciendo así, ok. Pero pues este no tiene, es esta marca. No tiene el precio. ¿Dónde está? No tiene precio. Vamos a ver otra. Oh, Ralph Lauren. Este cuesta 60. Oh, esto está súper calientito. Por la parte de adentro no tiene peluchito. Así está. Y este cuesta 60, ya les dije. Ahí está. A ver, veamos este. Oh, The Knot Face. Ups, se ve que está pesadísima. Ok. Parece que es a prueba de agua, no será. A ver, vamos a ver. No. ¿Cuánto costaba antes? ¿450? Oh, wow. Y ahorita está por doscientos cincuenta. Hmm. No sé. Aquí está el logo. The North Face. Setenta este. Es una CK Calvin Klein. Oh, este está súper, así como que... Oh. Se siente como un globo. Igual está súper largo. Casi de piso. También está este. Este está más largo. Está igual. El color está igual bonito. Y es de esta marca. Bernardo. Bernardo. Este cuesta... Setenta igual. Este de la marca Bernardo. Michael Kors. ¿Es este? Michael Kors. Antes costaba... Oh, no. No. No tiene precio original. Pero ahorita está aquí por sesenta. Está Calvin Klein. Color azulito. Debe de estar igual a setenta dólares. No. Este cuesta ochenta. Este color. Y acá tenemos... Este de la marca Guess. Verde militar. Marca Guess. Y este cuesta cincuenta. Vamos a seguir por aquí. Y les enseño esta blusa de manga larga. Color vino. Yendo. Lo que sea. Dieciséis dólares. Y antes. Veinte. Marca Lucky Brand. Ahí está. También tenemos... Este ya lo vimos. Este... Oh. Michael Kors. Esta blusita. Por doce. Y antes veinticinco. De este lado están los pantalones. Así que vamos a ver. Qué encontramos por aquí. Oh, este. Floreado. Está por solo diez dólares. Y antes quince. Este es de la marca Banana Republic. Y están por diez. Este short. Cuento cuesta. Diez. Y antes trece. Este. A ver este. Oh, este está bonito. Por solo ocho. Y antes doce. O trece. Ocho. A ver. Sigamos. Este. Precio normal. Tahari. Trece. Y antes diecisiete. CK. Calvin Klein. Precio normal. Veinticinco. Pero porque está aquí. Tienen bastantes pantalones. Todo esto. Todo esto. Hasta allá. Tiene etiqueta rosa. La mayoría están quince. Doce. Y así. Pero sí. Son bastantes. Es imposible enseñarles todos. Pero pues sí. Pueden darse una vuelta. A ver este de Michael Kors. ¿Cuánto cuesta este? Color café. Ahora un precio normal. Veinte. ¿Por qué está aquí? Ok. Este. Antes costaba veinte. Ralph Lauren. Pero es una talla súper grande. Pero igual. Ahí está. Este cuesta solamente diez dólares. Y. Es este. En Rachel. Rachel. De este lado tenemos todas las cositas. Skincare. Y maquillaje. Con etiquetas. Rojas. Wow. Miren. Eso. ¿Por qué lo dejaron así? Yo creo que esto ya debería de tirarse. O no sé. ¿Cuánto cuesta? Tres dólares. O no sé. Ups. 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 Ok. Quédate aquí. Estas toallitas. Cuatro dólares. Dos dólares estos. ¿Qué es esto? Ok. Es para medirte el pulso. Trece. Por trece dólares. Ups. Ya me. Ah. Mi mano. Ups. Ups. De este lado tienen esta cremita. Por tres dólares. Antes costaba seis. Este se ve que está sellado. ¿Para qué es esto? O es una crema para la cara. Y trae protector solar. ¿Qué es esto? Este está vacío. No tiene nada. Este cuesta cinco. ¿Y qué es? Ahí está al revés. Estas pestañas están a cuatro dólares. También están hacia atrás. Cuatro. Y estos están en buenas condiciones. Este igual. Tres. Cuatro. Estela. Cuatro cincuenta. Cuatro cincuenta. Estos. Estas calcetas. Estas por cuatro cincuenta. Y estas. ¿Cuántas están? Jessica Simpson. Cuatro. ¿Qué más? ¿Esto qué es? ¿Tapabocas? Creo que sí. Ocho. ¿Qué es esto? Ah, ok. Vamos a ver cuánto cuesta. Diez dólares. Por diez. Este. Lo único que encontré a setenta centavos es este case para el teléfono. Antes costaba ocho y ahorita setenta centavos. pestañas. Seis dólares. Solo trae una esponjita. Uy, ¿cuánto cuesta? No sé. Precio normal cinco. Y este. Ocho. Diez. Este cuesta once setenta. Dice que tal como está. Pues no sé. Creo que debe de estar dañado. No sé por qué dice eso. Este cuesta ocho. ¿Cuál es este? No, sí. Seis. Este. Marca BB. A ver, vamos a ver de este lado. Ok. Este cuesta vamos a ver cuánto cuesta este. Ocho. Esta cartera. Mundi. Pero vean está sucia esta carterita por seis. Está. Seis dólares. Esta mini cinco cincuenta. Cinco cincuenta. A ver esta. Bueno, esta ya la vimos. ¿Y esta? No, precio normal. Bueno, ni tiene precio, creo. A ver esta. O esta también tiene precio normal. No, precio regular. Ok, este también. Trece dólares. A ver, vamos a ver de este lado. Dieciséis. ¿Qué marca es? Anne Klein. Esta cartera por dieciséis. Y antes veinte. Esta. Precio normal doce. Trece. A ver, acá veo algo con etiqueta roja. O no, no es. Este tampoco. O este es Patricia Nash. Veinticinco. A ver. Así súper vintage. El bar. El set. También está este. Oh, este está bonito. Veinticinco igual. Este. ¿Precio normal? Sí, trece dólares. Este también. Precio normal. Diez dólares. Marca náutica. A ver, aquí. Oh, este Michael Kors. Imagínense que tuviera etiqueta roja. Para empezar, ni precio tiene. Ah, no, no es Michael Kors. Es una Jones, New York. Es que, no sé, como que se me hizo parecida por las letras. Siete. Este. Antes costaba veinticinco. Es para poner tus tarjetas. Nada más, creo. Este es súper práctico porque está muy pequeñito. O también tienen este por seis dólares. Súper igual pequeñito. Ok. Vamos a ponerlo aquí. A ver, vamos a ver esta parte. A ver qué encontramos. Oh, y no sé. Todo está súper apretadito y muy acomodadito. Se ha organizado. Entonces, no lo quiero mover mucho. A ver, este sí es Michael Kors, ¿no? O este sí. ¿Cuánto costaba antes? Es ochenta y ocho. Ahorita está por cuarenta. Cuarenta dólares. Este de Michael Kors. ¿Esta cuál es? Esta cuesta sesenta. Esta cuesta sesenta. A ver, veamos la marca. Michael Kors. Pero vean qué hermosa los colores, la combinación. Súper bonita. y está grande. Oh, ok. Tiene varios espacios para tus tarjetas. Más espacios aquí. No, en el medio. Aquí tiene una parte así. El cierre para monedas o no sé. Y otra partecita. Vean, está súper bonita. y cuesta setenta. Sí, setenta dólares. Ok. A ver, vamos a ver acá atrás. Ahorita la acomodo. Quiero ver esta. Esta se ve como que es piel original. Oh, no, 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 no. No es diez dólares. Antes costaba cuarenta y cuatro. Pero se siente súper suavecita. Pero no, me engañaste. A ver, esta marca BB color rosadito por trece dólares este. Oh, qué masa. Tajari. Ahí está. ¿Cuánto cuesta? Diez. Está diez. Oh, acá veo algo de etiqueta roja. Cuesta veinte y antes costaba veinticinco. Es esta. Pero ahora vamos a subirme. Oh, acá este. Antes de subirme o pararme este este marén. Crossbody se puede remover. Igual lo puedes usar como bolso de mano. Y este cuesta ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Treinta. Treinta. Este bolsito gris. A ver este. ¿Cuál es este? Nine West. Súper así. Bonito, como muy mono. Veinticinco. Este de la marca Nine West por veinticinco. Igual se puede remover. ¿Qué más? Subamos acá. Ok. Este bolso súper grande tote antes ciento ochenta y ocho marca Calvin Klein. Ahorita aquí lo tienen por cincuenta dólares. Aquí tienen otro atrás. También tienen este. Este también. Ciento treinta y ocho antes. Ahorita aquí está por cincuenta. Nine West treinta. La parte de atrás así está. Por este Steve Madden. Una tote gigante la parte de enfrente. Y este cuesta cuarenta. Otra Calvin Klein. Cincuenta y antes ciento cincuenta y ocho. Está este estilo y también está este. Y este cuesta o también lo tienen en este color. Igual cincuenta. Este y también este. Cincuenta. Aquí está esta Calvin Klein por cincuenta. Este color. Este Sempo Vera. Oh etiqueta roja veinticinco veinticuatro y antes treinta. Este. Ahora este está por diecisiete. Jones New York. Steve Madden veinticinco. Trustbody y bolso y bolso de mano en la parte de enfrente y en la parte de atrás. Está así. Antes costaba setenta y ocho y ahorita veinticinco. De este lado tienen esta Tommy por veinte. Creo que está bien, ¿no? Por veinte. Trae este monedero súper bonito redondito. Así es la parte de enfrente y en la parte de atrás así está. Antes costaba no, no tiene el precio original pero ahorita está por veinte. Patricia Nash. Ok vean esta bolsa súper bonita me encanta así como el diseño y en la parte de atrás tiene este color doradito súper bonito. Antes costaba doscientos treinta ahorita está aquí por ochenta es hora de ver los zapatos y vamos a empezar por este lado. Ok vamos a ver estos treinta dólares estos como los crocs así súper calientitos por treinta estas botitas de la marca náutica están por treinta ahora estos por quince estos igual súper bonitos el color está bonito por quince a ver estos de la marca BB están a veinte estos veinte qué más qué más podemos ver a ver estas botitas ok ahí están estas botas cuestan nada no tiene precio treinta estos tenis están por veinticuatro antes estaban a treinta ahorita por veinticuatro son estos ok otros botines estos están bonitos treinta y cinco también tienen este color pero estos están un poco más caros cuarenta pero están súper bonitos me encanta el taconcito soul society otros color negro están así como arrugaditos de aquí pero así son cuánto cuestan estos treinta treinta estos ak o es and klein estos están a treinta treinta estos diecisiete diecisiete más botines marca kenzy estos están súper padres estos me gustan necesito uno o otro cuánto cuestan estos a ver vamos a ver cuarenta treinta y nueve noventa y nueve me gusta el tacón están bonitos ok están estos también estos también están padres ok ups cuánto cuestan bueno vamos a es que están no sé por qué los ponen aquí porque se maltratan deberían de ir en la parte de arriba pero aquí no porque aquí se maltratan no ni caben los voy a poner mejor así pero así de ladito o no sé no mejor los voy a dejar como estaban deberían de ir acá porque vean cómo se doblaron bueno a ver este tiene el precio si acá está treinta y cinco este es de la marca yes si yes aquí tenemos unos con etiqueta roja veinticinco veinticuatro y estos están a doce doce a ver estos ocho ocho pero vean la talla está súper grande estos veinte veintitrés 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 chicas ya están empezando a poner cositas para San Valentín para el catorce de febrero este cuesta diez dólares este corazoncito lo tienen este color en este este está muy bonito me gusta el color o también está este color y está un poco diferente porque trae otro corazoncito este carrito está súper bonito a ver veamos cuánto cuesta diez dólares este diez este carrito estos corazoncitos son de cerámica por diez estos son esferas esos no son de navidad aquí tenemos las velas trece este grande igual trece hay un montón de velas este cuesta ocho ocho este cuesta ochenta este mueblecito ok este está bonito por doscientos doscientos ocho aquel también está bonito este cuento costará a ver veamos veamos cien dólares este cien y estos banquitos o mesitas a cuarenta estos cuarenta este cincuenta porque es un poco más grande este a diecisiete este no este diecisiete y este quince este más pequeño aquí este es un corazoncito yo creo que yo me voy a comprar este es color rosadito o también está piel por quince igual son corazones o este también está súper padre cuesta diecisiete también lo tienen en color lila igual por quince y así estos rojitos cuánto cuestan o veinticinco el par a ver voy a ver este oh vean qué bonito súper bonito por quince acá está otro vean yo sé que están viendo lo siento vean ok este está igual súper bonito qué romántico quince son puerquitos o que son no sé este igual está muy bonito tienen cuadros súper bonitos yo ando buscando unos espejos porque estoy remodelando mi baño pero aún me faltan dos espejos bueno tres uno para el closet este cuesta treinta todo está tan bonito pero ocupo todo pero si quiero unos espejos pero no solo hay espejos como muy grandes yo quiero unos como más pequeños o sea más pequeños o también ocupo uno de estos pero yo no quiero esto como de bolitas yo quiero unos que sean como o sea de los larguitos pero nunca los he visto aquí yo creo que los voy a tener que comprar por Amazon o no sé donde los he visto en Ikea si no tengo que allá pero estos están 15 dólares estos 15 y estas hojitas por solo 10 10 oh estos están super bonitos por 8 vean que bonitos pero solo tienen estos dos oh 13 20 este reloj de arena 20 estos están preciosos 8 trastes 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 para poner tu limonada para poner la miel 4 para poner tu cuchara 4 oh este para el té que precioso me encanta el detalle que tiene ahí en dorado cuánto cuesta no veo bien 13 por 13 dólares este para tu granola 5 este está precioso se uno es para salt cave este está muy bonito vamos a ver cuánto cuesta ay no me la miedo voy a quitarle la tapa y luego lo volteo por solo 7 7 este coffee para tu café 6 para el azúcar este leche 4 azúcar 4 té 4 2 1 2 2 2 3 2 1 2 2 2 Gracias.